¿Cómo se llama eso? ¿Cómo que te mandan por el mapa? Tengo un cabrón conmigo aquí El tipo prefería dispararte a ti Yo creo que el tipo le pasó lo mismo que a mí Que pensó que yo era panader Cluster, 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 Cluster Cluster Ay No madre Yo no soy de ese tipo, cabrón ¿Tú te tiraste? No Pues no, yo no me tiré Pero allí hay más gente, yo creo No me quedan, a mí no me quedan balas Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí No, se reivió uno Cabrón En un lazo, chico Cluster ¿Dónde está el pana? Que yo tumbé ¡Mira! ¡Cabrón! ¡No lo veía! ¡No lo veía, cabrón! ¡Yo buscándolo! ¡Puta madre Cabrón, se tiran y se quedan en la esquina Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Tú que ahí estoy Y más anda pa'l carajo, punky me danon mamamo y ya tiene el oro del cabron estamos bien mamados entonces mucho gente Estoy esperando a que venga a lootear al tipo que mato. Falta alguien más, creo. Lo que pasa es que tienes que cumplir un récord aquí en Twitch. Tienes que tener 5 personas en el mismo directo, ¿por qué esos bots ayudan? Tienes que tener 5 personas en la esquina. ¡Míralo, míralo! ¡Gabrón! ¡Apuntando! Pero falta uno. Me gusta la Nikita cuando la tienes subida de nuevo. No sé si está abajo o arriba. ¿Pero qué está arriba? Yo sé por qué me mató, ¿no? Sí, tiene que ser. No, porque el que te mato, yo lo mate. El que te mato ahora, yo lo mate. Se movió eso. Está arriba, está venando la puerta el cabrón. El otro. Deja. Anda. Puta madre. no llegó otro fue, pero esta vez ya se murieron se supone, esta vez si el lodo de abajo tiene que haber gente aquí gente, pero aquí yo creo que tiene que haber gente, no sé si no dejen llegar al lodo me están disparando, me están disparando de la dirección, ah no mira esta aquí, hay dos ahí y tienen snipers los dos que tienen snipers los dos y están apuntando me voy para el lado, a ver si lo puedo coger a ti te estaban disparando, le di una bala y no le quité ni el escudo, vete para el carajo y le dispararon un clóster mira, mira que nos quedamos ahorita? es que aquí estamos mal ubicados porque nos ve todo el mundo, absolutamente todo el mundo el gas está cerrando falla, yo fui para la tienda comprarme un selfie no se puede comprar un selfie y vaya aquí? ah si mira, ahora no es gratis el selfie, mira que cabrones cuánto es? 800 ok, ok ella y yo y a los que es lento dispare aquí hay gente aquí hay gente hay gente ella y yo aquí hay gente no eh no 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 puedo subir más Creo que no me maten subiendo Porque si me matan subiendo Me parten el culo Así, ahí había uno ahorita Pero Esta gente La tienen que haber movido porque También quick Eso es así Aquí nosotros Aquí nosotros estamos en el punto Míralo, míralo Tumbe a uno El de atrás, me están dando de atrás el pan No lo creo Pensé que estaba aquí Bueno, tiene que haber sido el que yo había tumbado Faltan tres squad, hay uno solo y un dúo Hay que ver si salimos mejor Tirándonos en paracaídas directamente O exacto Viendo Desde Esperando Desde el piscito Mira, lo vi, sí Ese es el solo Yo creo Cabrón Cabrón, ¿cómo que esa bala no le dio? Pero ¿Qué carajo? Puta Ah, esos son dos Esos son dos Ahí son dos El solo está atrás Cabrón El solo está conmigo Supono que se muera Se supone A menos que tenga mascarilla Está tosiendo Se murió Pues ahora falta ese dúo No, no ¿Qué es? ¿Qué pistola tiene? ¿Dónde están? Me da tiempo Me da tiempo Tranquilo Es que no los ve Tumbe a uno Lo remate Falta uno Y me está disparando Falta ese Me remato Está ahí mismo al frente Tuyo Vamos, vamos, vamos Vamos Let's fucking go Por fin tuvimos el puto win Cabrón Aleluya 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 Aleluya